Llegaron los cursos cortos al CLEO, son espacios de formación presencial de 16 horas que te darán un crédito académico. Si tomas tres cursos cortos podrás convalidar una lectiva interdisciplinar. Tendremos cursos para neolasallistas, en Chapinero elaboración de anteproyectos de grado y oralidad, en Candelaria redacción y estilo, en el norte escritura de textos académicos. Si deseas más información acércate al CLEO de tu sede o haz clic en el enlace. Recuerda que puedes inscribirte a estos cursos sin importar la sede en la que estudies. En agosto iniciamos en Candelaria con curso para neolasallistas, en Chapinero con elaboración de anteproyectos de grado. No te quedes sin inscribir. Gracias por ver el video.